Jesús, en ti confío. Muy buenas tardes, querida familia espiritual. Un cordial saludo fraterno en el amor de nuestro Padre. En esta tarde, en estas tres de la tarde, querida familia, los invitamos a que dispongamos nuestros corazones, dispongamos todo nuestro ser, nuestra alma, en este día, en esta hora, hoy en este domingo, fiesta de Pentecostés. Tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra alma, y por eso venimos a esta hora a reclamar esa misericordia para el mundo entero. Hoy los acompañan los misioneros, Jesús Rodríguez y Brian Carreño, y para nosotros será un placer en Cristo venir a meditar, orar y contemplar en esta hora de la misericordia al Sagrado Corazón de Jesús abierto. Los invitamos a que compartan el enlace, salgan un momentico, y compartan ese enlace a todos los chats, a sus amigos, familiares, en fin. Inviten a muchas personitas, a muchos hermanos, a que vengan y sientan cómo el Espíritu Santo viene también a sus vidas en este domingo de Pentecostés. También los invitamos a que leen like para que nos sigamos posicionando, para que aquellas personitas que entren a YouTube durante esta hora nos puedan ver y sientan inquietud de entrar y venir a orar con nosotros. Por eso, querida familia, también nos seguimos invitando a que vayan escribiendo sus intenciones ahí en el chat, a quién quieren sumergir, por quién quieren orar, por qué quieren ofrecer esta hora de la misericordia. Háganos sin ningún temor, con confianza en Cristo, que el Espíritu Santo estará dispuesto a orar en aquellas personitas que en este día nosotros pongamos en oración. Pues sí, queridos hermanos, le queremos compartir el Evangelio, la lectura del día de hoy, hoy domingo de Pentecostés. Tomaos del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, ya que hemos tenido pues la posibilidad de estar en la Eucaristía, de aquellos que nos acompañaron anoche en la vigilia de Pentecostés, para recibir la asunción del Espíritu Santo. Qué hermoso ver este evangelio, ¿no? Qué hermoso ver cómo los discípulos del Señor estaban opacos, estaban llenos de tristeza. Incluso como nosotros en estos momentos, o algunos encerrados. Qué hermoso ver cómo el Señor llega en el momento menos esperado a sus vidas. Llega en el momento donde nadie lo piense, donde nadie incluso piensa en aquel ser supremo, en aquel Rey poderoso que es dueño de la vida. Y llega dando paz. Llega dando ese aliento. Y ese aliento viene de su amor. Ese aliento viene de esa gracia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, qué hermoso es meditar la palabra. Qué hermoso es poder contemplar la palabra y poderla llevar a ese ser. Queridos hermanos, los invitamos a que tomemos nuestro diario, camino diario de oración, y leamos el profundiza, lo que nos quiere profundizar la palabra en el día de hoy. La corona de la Pascua Hoy es el día más hermoso de todo el ciclo litúrgico festivo de la Pascua. Hoy se corona la Pascua. Hoy Cristo glorificado se perpetúa en su pueblo que Él ha comprado a precio de su sangre. Cristo vive hoy más que nunca en Pentecostés. En el Evangelio, Cristo irrumpe en medio de sus discípulos que por miedo a los judíos y a la persecución están escondidos y les dice, paz a ustedes. Estas palabras resuenan para la iglesia en estos tiempos difíciles y anima a reconocernos que no estamos solos. El Maestro continúa su presencia animando, fortaleciendo, sosteniendo. No hay enfermedad, planes políticos o económicos, adversidades o calamidades naturales que dobleguen el espíritu de los discípulos. Jesús trae su paz y hace una efusión del espíritu que anima el corazón de los discípulos y les da su poder. Los obispos en el Concilio Vaticano II hace ya casi 60 años nos dieron la síntesis más bella de la función del Espíritu Santo en su iglesia. La Constitución Lumen Hemdium que habla sobre la iglesia, el Espíritu Santo la conduce a la plenitud de la verdad, la renueva en la santidad de sus miembros, la enriquece en sus dones y en sus carismas. En todas sus comunidades suscita las vocaciones, los dones jerárquicos y carismáticos, da perseverancia, fortaleza a esta misión de la iglesia a pesar de todas las tribulaciones. Por eso, ese día hemos de implorar mucho la fuerza del Espíritu para que nuestra iglesia en todo lugar y condiciones que se encuentren tenga muchos sacerdotes, religiosos, catequistas, familias, laicos, convencidos y comunidades que de veras se dejen conducir por la fuerza del Espíritu Santo. Reflexionemos. Pues sí, queridos hermanos, así como la palabra el día de hoy y el Evangelio nos habla de que los discípulos se encontraban escondidos por temor a los judíos, por la persecución que estaban viviendo en la época y Jesús irrumpe en ese miedo y les dice paz a ustedes. Él entra y se les aparece. Asimismo, queridos hermanos, estamos viviendo ese miedo, ese temor por la pandemia, por la enfermedad que está atravesando ahorita el mundo, por tantas guerras que se están viviendo, por tantas decisiones mal tomadas, políticas que están afectando a la tranquilidad y la paz de nuestro país, asimismo, se encuentran muchas personas en este momento, se encuentran con miedo, se encuentran escondidas de la realidad y lo importante no es tener miedo sino dejar entrar a Jesús en nuestros corazones, dejarlo que Él llegue a nuestras vidas, permitirle ese ingreso y permitirle el ingreso a la paz que Él quiere traernos. Qué bonitas esas palabras que Él dice, paz a ustedes, pero tomemos en cuenta si las estamos poniendo en práctica en nuestro diario vivir, si estamos confiando plenamente en Él y en su santa voluntad para lo que Él quiere con nuestras vidas. Porque muchas veces decimos que sea lo que Dios quiera, pero cuando la voluntad de Él es dolorosa, entonces reprochamos cuando no debería ser así, queridos hermanos. Compartirle lo que dice nuestro hermano Jesús, ¿no? Pedimos la voluntad e incluso la luz divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez nos hicieron una gran pregunta, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras de frente la presencia del Espíritu Santo y te hablara? Hagámonosla hoy, familia. ¿Qué le dirías al Espíritu de Dios? ¿Qué le pedirías? Si pedirías esa unción o pedirías algo que en estos momentos necesitas urgentemente. Seamos conscientes de que el Espíritu de Dios obra. Pero también está en nosotros cómo lo dejamos orar. Si lo dejamos entrar constantemente, si lo dejamos venir a nuestro encuentro, si lo dejamos llenarlo de esa confianza en nuestras vidas. Que sea siempre la unción del Espíritu Santo, querido hermano que estás acompañándonos en esta hora de la misericordia, penetrando nuestros corazones, llenándonos de esa unción. Pídela constantemente sin miedo. Saca lo que tengas en tu corazón en este momento, esa basura desechable. Dile al Espíritu de Dios que empiece a orar en estos momentos, que sane tus heridas, que sane todo tu pasado y tu historia. Y como nos lo invitaba esta semana, a través de las lecturas, seamos testimonios de Jesucristo. Yo sé que tú deseas hacerlo. Yo también lo anhelo. Jesús lo anhela. Anhelamos ser testimonios del Señor. Él es el mejor maestro. Él es ese maestro perfectísimo. Pero como le dice Santa Faustina, Él es un maestro crucificado. Y para ver esa cruz de ese maestro, debemos ser impulsados por ese Espíritu de Dios. Debemos ser llenados de esa unción, penetrados por esa gracia del Espíritu de Dios en el fondo de nuestros corazones. Qué bonito, querido hermano, vayas compartiendo en nuestro chat lo que el Espíritu de Dios te quiere decir hoy o a lo que te invita hoy la palabra. Comparte esa voz de la misericordia para que muchos hermanos que están viendo esta hora que la están compartiendo, orando y meditando, tomen en cuenta la palabra que te dijo nuestro Padre hoy, que te llenó del Espíritu Santo a través de la Eucaristía y las vigilias del Santo Rosario cuando lo haces. Todo eso viene de la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Siente en este momento cómo ese Espíritu de Dios llega a nuestros corazones en este nuevo Pentecostés. Dejémonos transformar, dejémonos guiar, familia, dejémonos iluminar por esa presencia. Siente cómo el Espíritu de Dios vibra dentro de ti, vibra y te transforma. Por eso los invitamos a que iniciemos en este pequeño instante la meditación, la contemplación, el sumergimiento de la hora de la misericordia. Y no hay nada más hermoso que hacerlo delante de Jesús Eucaristía, delante de ese amor de amores, de ese Rey de Reyes, de ese hombre que un día murió por ti, de ese hombre que incluso su aliento lo dio para que nosotros sintiéramos fuerzas cada vez más que viéramos la cruz. Por eso los invitamos a que nos dispongamos, hermanos, a este encuentro donde el Espíritu de Dios no dejará de orar y trabajará incansablemente para que tú sientas su presencia en tu vida. Los invitamos a tomar nuestro diario de Santa Faustina, quienes lo tenemos en la casa, y ubiquémonos en el numeral 1321. Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús, viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón piadosísimo de mi Dios, insondable viva fuente de amor, de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón, de la cual salieron los rayos de la misericordia y de la cual nos es dado sacar la vida, únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconcebible bondad de Dios, nunca penetrada e insondable, llena de amor y de misericordia, siempre santa y con una buena madre y como una buena madre inclinada sobre nosotros. Te saludo, trono de la misericordia, cordero de Dios, que has ofrecido la vida por mí, ante el cual mi alma se humilla cada día, viviendo en una fe profunda. Bueno, familia, hermanos, tenemos ante nuestros ojos la presencia de Jesús en Eucaristía. Imagínate en este momento a nuestro Señor cerca tuyo. Si estás o te imaginas un sagrado cerca o quieres ver el que tenemos acá junto a nosotros, adóralo desde el fondo de tu corazón. Deja que nuestro Señor llegue. Deja que nuestro Señor resucite dentro de ti. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Amado Señor, en estas tres de la tarde venimos ante tu presencia. Venimos arrepentidos, pero llenos de la unción del Espíritu Santo, reconociendo nuestra humanidad. Reconociendo que tú eres el Rey de Reyes. Tú eres ese amor divino que consuela nuestros momentos de debilidad. Tú eres ese amparo. Tú eres ese refugio. Tú eres ese escudo que un día lo demostraste en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. En estas tres de la tarde, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia eucarística. Gracias porque te quisiste quedar con nosotros. Gracias, Señor, porque hace dos mil años o incluso mucho más viniste a salvarnos. Viniste también a quedarte. Viniste a que nosotros en estos momentos, cada domingo, en los momentos de la Eucaristía, podamos recibirte, podamos anhelarte, podamos ser sagrarios llenos de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que tu amor no nos desampare, que tu misericordia nos alcance en esta hora, en estos momentos donde nuestro país, donde el mundo entero, donde nuestra familia está siendo azotada. Te pedimos, Señor, que derrames tu misericordia insondable, esa misericordia que siempre penetra nuestros corazones. Tú en ese pedacito de pan haces milagros. Tú en esa presencia eucarística haces y reflejas tu amor. Así, querido Padre, como te decías, le hablabas a tu sierva Santa Faustina, así como le hablabas por medio de la oración, en el numeral 1320. A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores. Y aunque solo sea por un brevísimo instante, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Amado Padre, así como le decías a Santa Faustina que pidiera el arrepentimiento, que pidiera la solución de los pecados por los méritos de tu pasión, de tu agonía, de tu muerte. Querido Padre, así queremos ofrecerte en estos momentos las almas de la oración, aquellas personas que quieren escuchar de ti, pero que no han encontrado una mano amiga, no han encontrado un guía, no han encontrado una persona que les sepa hablar de ti, que les sepa hablar de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, y en especial de tu pasión, muerte y agonía. Amado Padre, querido Padre, queremos a esta hora poner a los pies de tu cruz todos nuestros pecados, todas nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras familias. Queremos poner a los pies de tu cruz nuestros procesos de conversión. Queremos poner a tu cruz todos los matrimonios que están pasando dificultades y los que no, para que aumente su amor y su fe hacia ti, Padre Dios Amado. Así es, amado Señor. Tú pides a tu sierva, a tu secretaria de la misericordia, que enseñes al mundo entero tu bondad, que enseñe al mundo entero tu misericordia. Y por eso, hoy como misioneros de la misericordia, amado Señor, queremos también ser partícipes de ese momento, ser pregoneros, ser camilleros en esta hora. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en la cruz. Bendito seas, amado Señor, por extender tus brazos, tus pies y en especial por abrir tu costado de par en par para las almas. Glorificado seas, Señor. Bendito seas por siempre. Por eso, amado Señor, te contemplamos en este pequeño instante con un pequeño versículo de la Sagrada Escritura, para que podamos entender tu misericordia, para que podamos entender lo que un día los santos profetas anunciaban. Y los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraron las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quedarán un hueso y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, queridos hermanos, ver cómo incluso los que estaban cerca del Señor adoraban esa misericordia, la contemplaban, se llenaban de gozo y éstasis al saber que Jesús estaba a punto de triunfar. Que ya había dado el primer paso muriendo. Faltaba resucitar y encontrarse con el Padre. Pero era ya motivo de alegría. Era ya motivo de saber que la misericordia iba a ser derramada desde ese momento para el mundo entero constantemente. que sólo falta es pedirla. Que sólo falta es llenarnos de esa bondad, de ese amor, para pedir esa misericordia en estos momentos. Ve escribiendo las intenciones, querido hermano, en el chat. ¿Por quién quieres ofrecer este sumergimiento? Te pedimos, Espíritu de Dios, que sigas morando en nosotros. Pedimos tu presencia en este instante, para poder sumergir a aquellas personitas que tú deseas que sumerjamos hoy. Llénanos de atunción, Espíritu Santo. Llénanos de tu aroma. Llénanos de ese perfume, que lo eres tú. Por eso les compartimos esta pequeña reflexión que el Papa Francisco dio faltando pocos días para el momento de Pentecostés, para que después de esta pequeña reflexión, de este pequeño compartir, empezamos ese momento donde el Señor pide sumergir al mundo entero. La Iglesia Católica señala que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios como el Padre y como el Hijo. Es uno igual al Padre y al Hijo, y su origen es desde el Padre y desde el Hijo. En la última cena, Jesús anunció el envío del Espíritu Santo, y este paráclito, que significa defensor, es enviado en el momento que la humanidad de Jesucristo ha sido glorificada, es decir, cuando Jesucristo ha muerto y ha resucitado. El hecho que Pentecostés tenga lugar después de que Jesús ha muerto y ha resucitado y ha ascendido a los cielos, quiere decir que es la humanidad glorificada de Jesucristo. Es la fuente también de que se nos envía el Espíritu Santo. Es enviado por el Padre y por el Hijo. La efusión del Espíritu Santo es como un perfume muy oloroso, que se encuentra perfectamente guardado en un envase hermético, de manera que no se puede... ...el cristal. Y entonces ese perfume que estaba dentro difunde su olor para toda la habitación, por toda la casa. En la muerte y glorificación de Jesucristo es cuando se infunde el Espíritu Santo a toda la humanidad. Y recordó que el agua que brota del costado de Cristo, cuando es traspasado por la lanza, es la imagen del don del Espíritu Santo que procede de Cristo glorificado. Hermoso, queridos hermanos, sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar, siéntelo cerca tuyo, en tu casa, en el lugar donde estés. Nosotros ya lo sentimos acá. Por eso, llenos de confianza, sintiendo la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos en este pequeño instante a sumergir al mundo entero. Vamos a sumergir en este pequeño instante, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios ponga en el corazón de nuestro hermano Jesús, vamos también a ir sumergiendo sus intenciones, querida familia. Así es, siendo la hora de la misericordia, de tu pasión y muerte. Querido Jesús, queremos sumergir hasta ahora la comunidad Casa de la Misericordia. Queremos sumergir a nuestros coordinadores, nuestro fundador, Juan Carlos. Queremos sumergir a nuestros coordinadores en las distintas sedes a nivel nacional e internacional. Queremos sumergir a nuestros hermanos misioneros, a quienes estamos iniciando nuestro proceso, nuestro proceso de conversión. Queremos sumergir a nuestras familias a lo lejos. Queremos sumergir también en la hora de tu misericordia, Señor, a todas aquellas personas que no creen en ti, que tienen un pensamiento erróneo de lo que es la espiritualidad, de lo que es hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Queremos sumergir a aquellas mamitas que están pensando en la difícil o errónea decisión de abortar. Están pensando en querer matar a sus bebés. Queremos sumergir a aquellas mamitas que ya tomaron esta decisión para que puedan encontrar arrepentimiento de corazón y puedan abrazar tu misericordia, Santísimo Jesucristo. Queremos sumergir a todos nuestros párrocos conocidos y a todos aquellos que no conocemos, para que sean unos padres, unos sacerdotes santos, unos sacerdotes entregados, consagrados a tu amor y a tu divina misericordia, Señor. Queremos sumergir a todas las religiosas de la iglesia, para que sean instrumentos de fe. Queremos sumergir hasta ahora a todos los matrimonios que están pasando dificultades, a todos los matrimonios que están pasando por momentos de separación. Queremos sumergir hasta ahora a todos aquellos niños que están sufriendo maltratos, abandonos, abusos. Queremos sumergir a todas aquellas mamitas que también están pasando necesidades, a todas aquellas madres solteras, que están pasando angustias, que tienen miedo, así como tuvieron miedo tus discípulos, Padre amado. Que tú llegues al fondo de su corazón y les des esas palabras, paz a ustedes. Amado Señor, también te seguimos sumergiendo a las almas del purgatorio. Aquellas almitas que están siendo purificadas, te pedimos que tu misericordia las alcance por intercesión de tus santos. Derrama tu misericordia sobre ellas, para que pronto puedan gozar de la dicha del cielo. Amado Señor, también te seguimos sumergiendo a las almas del purgatorio. Seguimos sumergiendo en tu misericordia en esta hora aquellas almitas del purgatorio, en especial a la de nuestros familiares. Si tienes a alguien en estos momentos que sientas que está allá, en estos momentos siendo purificada, escríbela en el chat para poder orar por ella. Te pedimos, Señor, que tu misericordia se derrame sobre estas almitas. Sumergimos también a los pecadores más empedernidos. Hoy te los entregamos, Señor, a tus pies. Tú sabrás qué hacer con ellos. Hoy te pedimos que tu voluntad los mire, que tu misericordia los alcance. Sumergimos también, Señor, a las personitas que están dando su último aliento a los moribundos, aquellas que piensan suicidarse, aquellas que por muchas realidades, por enfermedades están dándose aliento. Te pedimos, Señor, que tu misericordia los alcance, que ellos sientan como tu misericordia los abrace en este momento, en la última tabla de salvación, y por eso la pedimos para ellos. Sumergimos también, Señor, al mundo entero en estos momentos de crisis. Aquellos países que están en guerra, míralos con misericordia, Señor, y que la paz los alcance. Sumergimos nuestro país, Colombia, en estos momentos de convulsión, en estos momentos de tanto disturbio. Te pedimos, Señor, que esa misericordia se derrame, que esa misericordia nos llene, que esa misericordia nos alcance y transforme nuestras vidas. Por eso, amado Señor, confiados en que hemos sumergido lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, nos atrevemos a hacer esta coronilla en reparación al mundo entero, en reparación por los pecados. Por eso te pedimos, querido hermano, que mientras oramos la coronilla, extiendas tus brazos en cruz. Estíralos como lo hizo nuestro Señor. Él lo hizo por ti hace dos mil años. Hazlo en este pequeño instante por Él. Hazlo para que sientas ese sacrificio del amor hacia Él. Coronilla a la divina misericordia, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, y a tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, y a tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendito seas. Gracias porque tu misericordia se derrama sobre el mundo entero. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque sabemos que has escuchado las intenciones de nuestros hermanos en el chat. Gracias, Señor, porque tu amor se manifiesta en la misericordia. Gracias porque fijas tu mirada en este rebaño que en estos momentos está intercediendo. Bendito seas, Señor. Glorificado seas. Alabado, glorificado y exaltado seas, Señor, en la cruz. Gracias porque nos escuchas. Gracias por tu amor. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por la familia espiritual. Gracias por la familia biológica. Gracias por nuestros benefactores. Gracias por la Santa Iglesia Católica y sus realidades. Bueno, queridos hermanos, ya finalizando nuestra hora de la gran misericordia, seguimos agradeciéndole a nuestro Señor por ese Espíritu paráclito, por ese Espíritu dador de vida, que estuvo presente en esta hora y que seguirá haciéndolo si nos dejamos transformar por él. Adoremos a Jesús, Eucaristía, diciendo, Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Gracias, amado Señor, porque estuviste acá con nosotros y lo seguirás, estando desde todos los sagrarios del mundo. Gracias por tu presencia eucarística. Gracias porque nos permites ser fuentes e intercesores por el mundo entero. Gracias porque te quedaste y danos siempre, Señor, la gracia y el anhelo de ser impulsados por el Espíritu Santo para buscarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, ya por gracia del Señor hemos finalizado este ratico de oración. Esperamos que haya sido agrado de nuestro Padre el interceder, el orar por el mundo entero. Y los invitamos a que se sigan uniendo a nuestra programación. En el Camino Diario de Oración Personal a las 7 de la mañana. Nuestra Hora de la Gran Misericordia a las 3 de la tarde. Y el Santo Rosario que no puede faltar para la unión en nuestras familias a las 8 de la noche. También mañana, día de nuestra Madre María Auxiliadora, vamos a tener un gran momento de intercesión por nuestro país Colombia. Iniciaremos a las 6 de la mañana, queridos hermanos, para que empiecen a compartir ese enlace, lo empiecen a promulgar, lo empiecen a repartir por todas las partes para que muchos hermanitos se unan a este pequeño instante. Iniciaremos a las 6 de la mañana y terminaremos a las 9 de la noche. Entonces, qué gran momento de oración vamos a tener. No olvides motivarte, compartir el enlace para que tú puedas también ser misionero de la misericordia en estos tiempos. También los invitamos a que el próximo 30 de mayo, va a haber un especial de Día de las Madres. Entonces, pues en ese día, tú querida mamita, querida señora, querida mamita de cada uno de los misioneros o coordinadores, estén atentos para este día. Vamos a ofrecer el Santo Rosario y unos pequeños momentos de oración, de actividad, ya que ustedes son el reflejo de nuestras madres, ya que ustedes son el reflejo de mamita María, ya que ustedes son esas luchadoras. Así que no se les olvide. De 7 a 8 corregimos, hermanos. Entonces, para que también estén atentos, queridas señoras, mamitas, en fin, familia, para que podamos estar atentos. Y bueno, fue un placer compartir con ustedes este pequeño rato. Los acompañaron pues estos misioneros acá desde la finca San Juan Pablo II. No se les olvide seguir apoyando nuestra familia espiritual, llamando a nuestras sedes a pedir oración, anhelando ser socios. Y en este tiempo les traemos el kit de la misericordia. No se les olvide, ya están disponibles. Llama inmediatamente, porque faltan pocos, para que puedas obtener esta gracia, esta consagración a tu familia. Si deseas llamar, hazlo desde la sede más cercana. Y ahí alguno de nuestros misioneros, nuestros simpatizantes o alguna personita que estará ahí en estos momentos atendiéndote, te dará el significado de este kit, lo que queremos y lo que nos invita a este momento, para que este kit sea una consagración a nuestro amado Señor Jesús de la misericordia. Fue un placer estar con ustedes y nos despedimos con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío.